Un CDS de televisión te regala entradas al cine Solo debes grabar un playback con una frase popular, un video musical o de humor No te preocupes porque ya se los voy a explicar Se supone que debo salir haciéndole playback a muchas canciones que a mi me gustan Subilo a nuestras redes sociales, Facebook o Instagram Y ya estás participando por estas entradas al cine Ya lo sabes, participa con un CDS de televisión